Para garantizar la seguridad pública de los guerrerenses. Se ha formado el primer módulo de 370 elementos que integran a la Policía Estatal Acreditable. Equipo que ha aprobado filtros de confianza, alta capacitación y adiestramiento. La Policía Acreditable está dotada con equipo y armamento de nueva generación, que fortalecerá el operativo Guerrero Seguro. Para preservar la paz social de los guerrerenses, con seguridad para todas las familias. Guerrero Cumbre